¡Suscríbete al canal! Las plantas o las hormigas que viven ahí con sus cámaras fotográficas como en los estadios que todos toman fotos y tantos flashes porque la verdad es que aman a Cindy, Nero que les ha dado la vida. Deberías fomentar el desarrollo de las plantas que lo necesiten o tal vez no. Ok, la calidad de su tulipán ha mejorado, rayos, yo pensé que era una fresa, la fresa es esta, ¿verdad? Sí, esta es la fresa y estas creo que son las uvas, arbusto de fresa, ¿no? Estas son las fresas, esta es una vida, esta es una zanahoria, Dios mío, cuando Frito no conoce las plantas del juego. Es que en la vida real son un poco diferentes. Bueno, ya, los animales están despertando uno a uno, Brent dice, vamos a la ciudad a ver algún espectáculo, ¿hace? Ok, claro que sí, amigo, ok, después de que lo vimos anoche en traje de baño, supongo que podemos ir con él, o tal vez no, Cindy, no, no quiso, ay, en serio, ni modo, no quisiste ir con Brent a ver una película, a ver un espectáculo. Bueno, dice que a la ciudad, pero pues ni modo, el juego no nos apoyó en eso, pero bueno, chicos, vamos a encontrar cosas que las mascotas puedan hacer en este capítulo, mandar a Mascota a explorar. Vamos a mandar a Mordisquito, ya que es el papá de la casa y tiene que ir a explorar y tiene que traer las cosas para su cachorrito. Aquí vamos a nosotros a cochechar, a cochechar este tulipán. Vamos a mandar a Tom a explorar este otro montón de tierra y, por supuesto, aquí ya no hay montones de tierra, ¿what? Ah, no, sí es cierto, está por acá, de este otro lado, mandar a Mascota a explorar a la millonaria que vaya a explorar esa parte. Y además nosotros también tenemos que cosechar otra planta que es esta de aquí, hierba de no sé qué, hierba gatera relajante, ok, hierba gatera relajante. ¿Tú cosechamos el tulipán? Sí, efectivamente, acabamos de cosecharlo. Ah, odio la ruedita de este ratón. ¿Dónde están los perros? Ok, ahí va Lamy, aquí está Tom apenas sacando un regalo para nosotros y ya nos lo lleva. Y mordisquitos, oh, se quedó ahí donde nosotros estábamos, al menos ya sabemos dónde está el regalo, chicos. Tener varios perros para que te ayuden a tener tus cosas así en el mundo, que encuentren cosas por ti, pues está muy padre. Así que de esa manera nosotros hacemos dinero en De la Calle a la Fortuna, edición de pelos, de pelos, de pelos y pulgas, de perros y gatos. ¿Por qué dije pelos? Bueno, ya olvídenlo. Vamos a colocar esto en el inventario también. Lamy, nos, Lamy, ¿dónde dejaste nuestro regalo? Lamy, Lamy, ¿y mi regalo, Lamy? Lamy no me trajo ningún regalo. A ver, mandar a Mascota a Explora. Aquí exploró Tom, ya tenemos el regalo de Tom. Aquí mordisquitos, Lamy. O apenas Lamy va para allá. No es cierto, apenas va para allá, es verdad. Reaccionar ante el regalo de Mascota. No, no hagas esto. Vamos a esperar a que Lamy termine de escarbar. Eso es. ¿Ya tienes un regalo para mí, Lamy? No, todavía no. Y listo, ya tiene un regalo para mí. Y escucho por ahí a un perrito ladrando, un perrito chiquito. Pero nuestro perrito chiquito está aquí en nuestro baño, en nuestro baño sucio y tapado. Vean nada más eso, toda esa porquería ahí tapada en el inodoro. A ver, ahora estamos aquí con Cindy y su super vestido hermoso. La verdad, a mí me gustó mucho, chicos, sí. A mí me encantó. Además anda corriendo con tacones, oh. Y en un terreno natural. O sea, la lógica de los Sims. Bueno, vamos a reaccionar ante el regalo para Mascota. Bueno, aquí sí te voy a dejar reaccionar, ya es el último. ¡Ay, gracias por traerme este regalo! La verdad es que estoy muy halagada, hablando por Cindy, de este regalo. ¡Gracias! Ok, y ahí está Lamy, tan hermosa como siempre. Vamos a vender estas cosas para poner a Cindy. Ay, no, no, los regalos no. Los regalos los vamos a abrir. Vamos a abrir este regalo. Elogiar. Ay, ancianito, a pesar de que eres anciano, todavía tienes el don de encontrar cosas en el piso. Cindy ha encontrado algo dentro, una caja misteriosa, goma dentro de... Ok, no. ¡90 simoleones por un pato de hule! Me encanta abrir. Vamos a abrir este otro regalo. Y también vamos a abrir este otro. ¡Oh, por Dios! Los regalos de las mascotas son geniales. Patito. Ok, ya lo vendimos. Roca espacial. Y gato de cerámica maullidos silenciosos, que cuestan $900 y cacho. Este vale $900... No es cierto, $95 simoleones. Yo bien emocionado de $900. A ver, ¿qué están haciendo mis perros en mi solar? No están haciendo nada. Bueno, vamos a vender al gato que acabamos de encontrar como regalo. Aquí está. ¿Por $95? ¿Cómo que $95? Yo pensé que costaba más. No. A ver, ¿cuánto vale el juego? Sí, vale $95. ¡Qué horror! Yo pensé que era mucho dinero. Es que como ya estoy acostumbrado a ver muchas cosas en casa de los otros sims ricos. Pero bueno, voy a vender por $95 simoleones. Tengo $400 y tanto apenas, chicos. O sea, lo cual no es como que tan conveniente. Pero bueno, se agradece. Vamos a limpiar la caja de arena. Y vamos a comenzar a hacer cuadros. Vamos a hacer un cuadro de paisaje por $100 simoleones. Porque Cindy pues tiene la habilidad. Vamos a vender mientras tanto 8 simoleones de estas rosas. Y 13 simoleones. No es cierto, 39 simoleones de estas otras tulipanes creo. O no sé qué eran. No, los tulipanes eran los otros. Ok, Frito no sabe nada. Frito no sabe nada de botánica y esas cosas. No aprobé esa materia en Hogwarts. Así que no me hagan caso. Ahí viene Cindy. Vean nada más. Corriendo. Me encanta. Me encanta. Además nuestra casita cada vez va creciendo más. O sea, es cierto que vamos avanzando lento. Pero gracias a esos avances podemos tener mascotas y todo el amor de nuestras mascotas. Y los arañazos que le hacen a nuestra cama. Y podemos ir mejorando poco a poco nuestra casa. Comprando más cosas para las mascotas. Como más comida, más alimento para ellos. Todos están bien chicos. Sí, es difícil hacerle caso a todas las mascotas. Lo sé. En los comentarios me lo dicen mucho. Pero es que una sola sim. Un solo fritosaurio no puede con tantas mascotas al mismo tiempo. Por lo tanto tiene que estar así como que a cada rato. Verificando que todo esté en orden en la serie. Porque nuestro objetivo precisamente es hacer que salgamos de la calle a la fortuna. Usando a las mascotas y su jugabilidad. Aquí ya no hay de esto. Oh, miren, un simpudiente. Ah, no, no, él no es un simpudiente. Él es Antonio García. Él no es pudiente. Ignorenlo. Ignoren a Antonio que no es pudiente. Vean nada más, me encanta el mundo de Brindleton. Bueno, al menos el barrio en el que vivimos nosotros. Es bien hermosísimo. Iba a decir una palabra mexicana con P. Y luego una I. Y luego una N. Y luego una C, H, E. Sí, es que está hermosísimo. Está bien hermoso. Sí. Wow, me encanta. La casa de los del gato. El faro. La mansión que podría ser nuestra algún día. Una casa abandonada. El mar. La arena. Ay, y tenía que pasarla así impudiente como siempre robando cámara. Ojalá fuera una paloma volando encima de ella y le cayera caca de paloma. Y luego me juntará con mis amigas las gaviotas. Hola, amigas gaviotas. Hola. Ay, vienen a hablar conmigo. Hola, ¿cómo están? Las amo gaviotas que apenas si tienen ojos o algo así. Ojos rojos. Son gaviotas diabólicas. Vean nada más eso, chicos. Las gaviotas diabólicas. Ok, olvídenlo. Ya saben que Britosaurio está loco. Ay, ya acabaste. ¿Y por qué no me dices nada? Vender a... A ver, enmarcar lienzo y vender a coleccionista. Ven aquí. Vamos a vender a coleccionista. Ay, aquí están los regalos. Ups, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Me di una vuelta entera? Colocar en el inventario. Colocar en el inventario. ¡Ey, te echaste una flatulencia! Justo en la cara de Garfield. Así él como que... ¿Qué hice para merecer esta vida? Oliendo las flatulencias de Cindy. ¡Qué horror! Y le sale la lágrima de meme. Miren, hasta está oliendo. Que es ese hedor que acaba de salir ahí. Es nada más y nada menos que la flatulencia de Cindy. Vamos a... Ahora que estás hecha... Ahora que estás hecha, inspirada. Hecha de inspiración. Pero vamos a hacer un cuadro de arte pop grande. Porque estamos siguiéndonos a lo grande. Las pinturas es una buena manera de sacar mucho dinero de todas estas cosas. De hecho, también podríamos hacer... Ir a tocar a los... A la plaza de la ciudad, en San Maishuno. Y ganar dinero, ¿no? O sea, eso está padre. Todavía hay montículos de tierra aquí. Yo quiero explotar todos. Ahora te toca a ti, Lamy. Ve a... Ahí. Ve a... Ahí. Disculpen. Es que frito. En serio, yo no sé qué le pasa a Fritosaurio cuando está hablando con los vidos. Porque se pone loco con los fritoamigos. Los fritoamigos lo ponen loco. ¡Miren un gato! No es cierto. Ese es nuestro gato. Yo iba a decir un gato abandonado. ¿A dónde crees que vas, Don Bigotes? ¿Eh? Alcalde, Don Bigotes. Sí, ya sé que eres tú, gatito precioso. ¿Eh? Ahí ya se va. Oigan, si es un sin pudiente. Oigan, si era un sin pudiente al final del día. Nada más que no se ve tan pudiente. Se ve como que muy, este... De universidad. De los típicos chavos universitarios. Ahí ya se va. Si era un sin pudiente. Pero bueno, a mí no me pareció que era pudiente. Así que ni modo. No eres pudiente para mí. Miren, Michelangelo. Si eres Michelangelo. ¡Ay, Michelangelo! Ahí va. Sin hogar. Ahora está sin hogar. Les digo, chicos. De vez en cuando están con hogar. Luego están sin hogar. Miren aquí otro montículo. Gracias, Michelangelo. Porque me has servido. Ahora te toca a ti, Tom. Ve por Tom. Digo, ve por este regalo. Tom. Y en la playa debe de haber más cosas. No solamente aquí. No, aquí no hay nada. Aquí hay solamente unos fósiles. Que bien podría Cindy después venir a recoger. Hay un arbusto donde podrían encontrar cosas. Aquí está Sayia. Sayia Nakamura. Apenas la vimos hace unos capítulos paseando con su dueña. Y ya está sin hogar. ¿Qué hacen estos dueños en los Sims? Frankie. Frankie, está hermoso. Y hay un regalo al lado de él. Colócalo en el inventario. Lo siento. Este regalo era para mí. Ese regalo era para mí. Ya nos están viniendo a dejar regalos, ¿verdad? Sí, aquí hay dos regalos, chicos. Aquí está uno. Colocar en el inventario. Y colocar en el inventario. Vean nada más qué preciosidad. Quiero pintar una foto de las mascotas. Aunque esas no dejan mucho dinero, ¿eh? A ver, vamos a colocar también esto en el inventario. Y vamos a vender a coleccionista. Bueno, enmarcar lienzo. Ponerle nombre. Dots. Y... Porque, bueno, eso es lo que son, ¿no? Y vamos a vender a coleccionista. Pero primero vamos por ese regalo sin dueño que encontramos ahí en la playa. Ahora, ¿por qué no corres como una así impudiente, eh? Mira nada más qué preciosidad de barrio tenemos a fondo. ¡Ay, se ve precioso! Es que me encanta. Y ahí va Soraya. Mira quién luce este vestido tan hermoso. Y no, no estoy hablando de ti. Eh, Soraya. ¡Suprilla! Soraya, ¿por qué le dije Soraya? ¡Suprilla! Es Suprilla, por Dios. Es Suprilla. ¿Acá qué hay? ¡Otro regalo! ¡Oh, my God! ¡Another one! ¡Estamos teniendo bastantes regalos! Los animales nos quieren mucho. Quieren mucho a Cindy. Nos dejan regalos por todos lados tirados ahí en el mundo. Aquí tenemos otro montículo de tierra. Mandar a mascota a explorar. Vamos a mandar a Lamy. Y aquí tenemos otro. Mandar a mascota a explorar. A mordisquitos. Que vayan en pareja. Los amados perritos que se aman mucho y se quieren y todo bonito. Y de este otro lado tenemos más para explorar. Sí, aquí donde están las otras gaviotas diabólicas. Vamos a mandar a mascota a explorar. A Tom. Aquí va a ser con Tom. Los regalos siempre son una buena forma de obtener dinero. Aquí de este otro lado hay más cosas y también hay algo para cosechar. Pero está muy lejos ya. Nos tomaría más tiempo. Así que no quiero gastar tanto. Ok, chicos. Perfecto. Ya vendimos este cuadro por doscientos y tantos simoleones. Ay, no. ¿Los perros dónde me van a dejar ahora los regalos? Tom. Ok, Tom apenas va a explorar. Mordisquitos también apenas va a explorar. Y Lamy va en camino. Ok, van en camino los tres, sí. Sí, porque de hecho donde me dejen los regalos y me los dejen en otro lado también se van a quedar en el mundo. Yo no quiero que me los dejen ahí. Brent Hecking quiere saber si te apetece acercarse a su quedarse a pasar el rato. Ahorita no, Brent. Ahorita no. Espérate aquí, Cindy. No, espérate aquí porque aquí es donde van a venir tus perros a dejarte regalos. Ay, un gato. Digo, un perro. Es Frankie. Ay, presentación súper amistosa. Presentación grosera. Ahuyentar. Lárgate, perro. No te quiero ver aquí. Esta es mi playa. Esta es la playa de los sin dinero. De los que no tienen dinero. Ay, miran, otro regalo. Por Dios, aquí hay otro. What? Y ya nos fue a dejar el regalo aquí nuestro querísimo... Ay, les hace falta un baño. ¿Saben a quién le hace falta un baño? A Elmi. ¿No lo hemos bañado desde que nació? ¿O sí? No, no lo hemos bañado todavía, ¿verdad? Le toca a su primer baño ever. ¿Qué ya se echó? Aquí me quedo esperando a que llegue mi dueña. Sí, claro. Mordisquito. Y aquí va... No, no es cierto. Pensé que era Elmi. Maldita sin pudiente con forma de animal de cuatro patas. Sí. Le iba a decir algo, pero se iba a oír muy vulgar. Se iba a escuchar muy vulgar. Mejor no. Ok, ahí va. Ahora sí, ahí viene Elmi. Perfecto. Y me la va a dejar de este lado. Ups. Aquí el perro... Ay, el perro acaba de dejar otro regalo. O sea, sí son regalos de otros perros. Colocar en el inventario y colocar en el inventario. Ay, qué bonito. Lami. Sea amistoso con este perro. Ay, ahí va la sin pudiente. No puedo creerlo. No, 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 no. Pero mira quién tiene un vestido mejor que el tuyo, ¿eh? Señorita Labios Operados. ¿Me estás oyendo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me oyes? Ah, ok. Ahí va otra vez. Parece que ya nada más le gusta estar exhibiéndose. Ya pasó en este puente. Es la segunda vez en el capítulo que pasa por el mismo lugar, en el mismo puente. Oye, me falta un perro. Se quedó dormido en... Hijo. No, no, no. Ni me sacó nada, ni me llevó mi regalo. Mis mascotas están quedando dormidas. Abrir. A ver, ¿qué es esto? Ah, es un montón de... Ah, y es lo que el otro día Coco se había agarrado a comer, ¿no? Plumas. Son plumas de las aves. De las aves que el otro día se había comido. Bien, tenemos 11 regalos, chicos. Ay, qué bonito. Bueno, Tom se quedó allá y no me trajo mi regalo. De hecho, se fue a dormir nada más. ¿En serio, Tom? Es hora de salir. En marcha. Vamos. Pero llévame en esta ocasión. Sí. Creo que va para allá. Asistir al musical. Es un musical. O sea, me había dicho que quedáramos para salir y que estuviera preparada, ¿no? O sea, la Cindy. La Cindy. Hablo por Cindy. Así que ahora me va a llevar un musical. Ay, qué buen amigo. Pero yo quiero que seamos más que amigos, Brent. Tú te vas a quedar con nosotros porque los fritoamigos quieren que nos quedemos contigo. ¿Cómo? Lo siento, Brandt. Brandt, ¿verdad? Sí, sí es Brandt. A ver, y el que me habló es Brent, ¿no? Brandt, no es cierto. Él es Brandt. Oigan, chicos. Se fue Cindy y no me llevó. No nos llevó a los fritoamigos al musical. Y ya se hizo de noche. Y no llega. Y ya llegó. Willy y la fábrica de bollos es una de las obras más inspiradoras que he visto en mucho tiempo. Un aplauso se queda corto. Yo le dedico dos. Ay, no me llevo. Yo bien feliz. Ay, me pegué la mano. Yo bien feliz porque estaba esperando que me llevara al musical y no me llevo. ¿Por qué, Cindy? ¿Por qué me hiciste? Ay, qué triste. Pero bueno, al menos salimos con Brandt. Ni siquiera aumentó nuestra relación. Yo pensé que íbamos a verlo o íbamos a salir. Ay, pero bueno, ya ni modo. Tienes hambre ahora. Sí, pues sí, ya come. ¿Ya qué? Bueno, una última obra antes de despedir el capítulo de hoy. Vamos a llamar a nuestras mascotas a casa. Don Gato. Don Bigotes. Está durmiendo bien plácidamente aquí. Ya se despertó. Se está estirando. Y es hora de que regreses a casa. Vamos porque te estoy llamando. Let's go. My little top hat cat. Tat. Tat, 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 tat. Ok. Enfadada. Por destrozos domésticos. Porque si esta cama está bien arañada. Bien nada más todos esos rasguños. ¿Cuánto tiempo tardó el equipo de The Sims decorando todos los objetos que se pueden arañar? Como esta cama del pack de acampada. Para que tuvieran ese detalle. Qué horror. La cama toda rasguñada. Y aquí están nuestros animales. Ay, sí es cierto. Les dijimos que teníamos que darle un baño al perrito. Tenemos que darle un baño al perrito. Fruto amigos y fruto amigas. Los saludos del video del día de hoy son para las 10 primeras personas que en el video anterior comentaron con la etiqueta sin pudiente. Tal cual Cindy es el día de hoy. Bueno, más o menos. Bueno. Son para... Y pues bueno chicos. Si quieren que los salude en el siguiente capítulo. Más adelante les diré qué es lo que tienen que hacer. Mientras tanto, continuemos. Pues bueno. A ver, vamos a bañarlo chicos. Bañar a... El millonario. Bien millonario y necesitamos bañarlo. A ver, bañar. Ahí está. Se me quitó ya esa cosa. No, oye. Mordisquitos, deja de beber agua de... Elmi dice que sí. Que sí quiere que le den un baño. ¿Y saben quién necesita también un baño? Tom. Tom, Tom. O sea, los animales ya empiezan a necesitar otra vez baños. Es que si están en la casa nada más están como que tardan más en ensuciarse. Pero si salen y se revuelcan como Tom fue y no me trajo nada, ningún regalo. Lo odio. Ay, sí. Pues ya no. Ya no me... O sea, se ensucian más. Sí, no me... Ok. Se me olvidó que estaba diciendo porque estaba viendo que Cindy mete las manos con todo. Y sí, el vestido al lago. O sea, ni siquiera se preocupa en retroceder las mangas, ¿no? Entonces, qué horror. Pero bueno. Ya deja de ladrar, Lami. Déjale de ladrar. Ay, qué bonito. Estás tensa. Entorno rancio por ser materialista. Ay, en serio, de veras tú. Codo de paisaje. Cindy está demasiado tensa para hacer esto. Estás demasiado tensa. Ok. Date un baño de burbujas. Te lo mereces, Cindy. Te lo mereces. Saben que, chicos, ya no me dio tiempo de hacer que se den un baño de burbujas bien. Que se den un baño de burbujas. Pero bueno, chicos. Para los siguientes saludos en el siguiente video. Como ya vieron, saludamos a los frito amigos que comentaron el video pasado. Pues para los siguientes... Para el siguiente capítulo voy a hacer la dinámica en Twitter. Otra vez, chicos. Así es, en Twitter. Así que estén atentos allá porque allá voy a hacer la dinámica de aquellos que quieran salir en los siguientes saludos del próximo capítulo. Así que sí. Ya se le quitó lo tensa, lo contenta. Cómo están tus necesidades. Estás bien. De hecho, ni siquiera necesitabas un baño de burbujas. Me haces gastar dinero en esas burbucosas. Apreciar momento adorable. Ay, es que sí es adorable, chicos. Se llevan muy bien Tommy el gato, el coco. Tal vez porque son ancianos. Y vamos a hacer un cuadro realista grande. Inspirado por las mascotas, claro que sí. Quiero que termines este cuadro. Quiero que termines este cuadro. Así nos va a costar mucho porque es realista y además es más grande. Pero, pues, los frito amigos y yo queremos verlo. Y que sea lo último que hagamos hoy. Porque en el siguiente capítulo tenemos que abrir todos esos regalos que acabamos de obtener. No puede ser, Tom deja de ser eso. A pesar de ser un anciano, no deja de ser tan juguetón. Ay, ¿y saben qué es lo que ya se ensució? Miren, la bañera. Está toda puerca llena de pulgas y sarro y... Qué asco. Ay, pero bueno, chicos. Así las cosas. ¿Cómo vamos con este cuadro? Cindy. Cindy Nero. Cindy Nero. Ahí está Lamy. Está haciendo pipí en frente de nuestra... En nuestra puerta. ¿Really? Mira nada más el charco de pipí ahí. Ay, no, 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 no. Estos animales. Cada vez tener más animales se vuelve terrible. Aquí alguien estuvo vomitando bolas de pelo y seguramente fue Garfield. Fuiste tú, ¿verdad, gato? Bolas de pelo. Limpiar montón de pelos. Pues, no sé por qué debería limpiarlos si están en el exterior. En un videojuego, claro. Si no me deja limpiar charcos de agua en el exterior como esto. Miren, solo un auténtico friki de la limpieza. Intentaría frigor un charco sobre terreno natural. ¿Por qué tengo que levantar pelos de terreno natural? Ay, no puede ser. Pero bueno, ahí está nuestro cuadro realista. Está pintando lo que le gustaría que hubiera en los Sims 4, pero no hay. Porque los simguros dijeron que es demasiado cruel. No, no es cierto. Ellos no dijeron nada de eso. Pero, Elmi, tiene hambre. Puedes ayudar dándole un bocado y llenándole un comedero. Tenemos que llenar eso. Nuevo nivel. Nivel 5 de pintura alcanzado. Vamos a enmarcar lienzo. Vamos a ponerle un nombre. Lo que no existe en los Sims 4. Ay, no me deja poner más. Precisamente este es el título. Y vamos a vender a coleccionista. Y con esta imagen de nuestra familia, chicos, yo me despido. Espero que el capítulo del día de hoy les haya gustado. Y nos vemos la próxima en el siguiente capítulo del Peraje a la Fortuna. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Adiós.